Severos de COVID-19 han resultado con una gran destrucción pulmonar. Este virus es serio, se lo hemos reiterado muchísimo. Pero hoy hay una opción para todos los que han pensado en recurrir a un trasplante pulmonar. Se trata de la circulación por membrana extracorpórea. Y de esto nos habla nuestra compañera, la doctora Dian Pérez. Cuando los pulmones de una persona son incapaces de cumplir su función de establecer el intercambio de gases y oxigenar la sangre para nutrir al cuerpo, existe una última opción antes de recurrir a un trasplante pulmonar, la circulación por membrana extracorpórea o ECMO, por sus siglas en inglés. Es una máquina que extrae la sangre del cuerpo, la pasa por una membrana que elimina el CO2 y oxigena la hemoglobina, es decir, oxigena la sangre y regresa, digamos que saca sangre venosa del cuerpo y la regresa como si fuera sangre arterial, como si hubiera pasado a través del pulmón normal, regresando la sangre oxigenada al organismo. En México, esta tecnología está disponible en centros certificados por una organización conocida como ELSO, por sus siglas en inglés, como es el caso del Instituto Nacional de Cardiología y próximamente el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, además de contados de hospitales privados. Para los pacientes con casos severos de COVID-19 en quienes el virus SARS-CoV-2 ha ocasionado una gran destrucción pulmonar, ECMO representa una esperanza de vida. Es, digamos, en estos momentos la última terapia que tenemos para rescatar a los pacientes con COVID-19 de la hipoxemia severa cuando el pulmón definitivamente ya no puede ayudar al organismo a oxigenar. ECMO se indica por tres posibles motivos. Puente a recuperación, es decir, cuando se usa la circulación por membrana extracorpórea mientras se da la oportunidad a los pulmones del paciente con SARS-CoV-2 de desinflamarse con la administración de medicamentos. Generalmente los pacientes están en un lapso de 15 a 40 días en lo que el pulmón se desinflama. Una vez que el pulmón se recupera, quitamos la membrana y el paciente sigue oxigenando a través de su pulmón como lo ha hecho siempre. La segunda opción es el puente a trasplante, recogiendo a ECMO cuando ya no hay esperanza de recuperación y se espera un donador para trasplante pulmonar. Y finalmente, la tercera, el puente a decisión, cuando se oxigena al enfermo por membrana extracorpórea mientras se determina cuál será su desenlace, incluyendo la posibilidad de desconectarlo definitivamente dando por terminado a su vida. Vivian Pedro, Porro TV. Gracias. 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 Gracias.